La princesa Leonor y la infanta Sofía dan un giro inesperado tras la reunión familiar en Ginebra, bajo las atentas miradas. La princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 16 años, llevan aproximadamente un mes juntas y, de momento, el hermetismo alrededor de ellas se mantiene. Claro que este es un verano completamente atípico, ya que tienen programada una agenda repleta de actividades que las obligarán a estar al frente de los compromisos que Zarzuela puso en sus manos. Las hijas de los reyes Felipe y Leticia están acostumbradas a combinar sus obligaciones institucionales con sus planes formativos y sus momentos de ocio y desconexión. En esta oportunidad, vamos a repasar algunos de los puntos más destacados de su agenda veraniega. El primero y más prestigioso son los premios Princesa de Girona, los cuales se celebrarán el próximo 4 y 5 de julio, las hermanas acudirán a la entrega de estos galardones que reconocen el talento y el compromiso social de los jóvenes, tal y como lo hicieron el año pasado. Sin lugar a dudas, nadie podrá olvidar el día en el que la heredera a la corona española pronunció un discurso en cuatro idiomas y entregó los premios junto a sus padres. Como si esto no fuera suficiente, las hijas de los reyes de España también tomaron un papel protagonista en un encuentro con jóvenes en el Palacete Albéniz, un verano repleto de compromisos para la princesa Leonor y la infanta Sofía. En lo que se refiere a los planes familiares de verano, la princesa de Asturias y su hermana tienen pocos días para disfrutar en familia, es por ello que, como cada año, Palma de Mallorca es el primer destino en donde la familia real aterrizará. Algunos sostienen que serán apenas unos días los que pasarán en la isla, ya que el objetivo es disfrutar de un destino secreto después de su estancia en Mallorca, no se conoce el destino ni las fechas exactas, pero se especula con que podría tratarse de algún país europeo o americano. En lo que se refiere a la agenda de la heredera a la corona española, se tiene claro que el 17 de agosto debe presentarse en la Academia General Militar de Zaragoza, donde iniciará su formación como futura jefa de las Fuerzas Armadas. Durante cuatro años, estudiará el grado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Centro Universitario de la Defensa. Por su parte, en el mes de septiembre, la infanta Sofía pondrá rumbo al Reino Unido para comenzar su etapa académica en el UWC Atlantic College, el mismo centro donde estudió la princesa Leonor durante dos años. Allí cursará el Bachillerato Internacional y convivirá con alumnos de más de 90 nacionalidades, con el único objetivo de conseguir que el nombre de Zarzuela quede en lo más alto de esta institución. La reina Letizia, ante una etapa dura. La decisión de la princesa Leonor y la infanta Sofía toca de lleno a la reina Letizia, como cualquier madre padece la distancia física con sus herederas. Es por ello que tiene en mente poner en marcha un plan de compromisos que la mantenga ocupada y le permita superar este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!